Sí, cuatro días de vacaciones me iba. La arruinaron la salida. Exactamente. ¿Y el trabajo? Y el trabajo. No solo la salida, sino el trabajo. Porque esa camioneta lo usamos para trabajar nosotros. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Vimos, Javier, usted le hicieron el control de la colombia, 0-0. Al otro conductor le arrojó 2-23. Claro, yo tomé mate. Soy padre de familia, ya que con mi señora te imaginas que no voy a tomar alcohol. No, pero además es un peligro para la gente, un conductor de un taxi con 2-23 a las 9 de la mañana. Claro, o sea, me agarró a mí como agarra una moto y la hace la parte 2, no sé. ¿Usted por dónde venía? Por Bolivia. ¿No frenó el otro muchacho? No, no, es que una camioneta me dio paso. Venía una camioneta, me dio paso, entonces yo pasé. Pero como vengo despacio, me agarró de la mitad de la puerta para atrás. Y me giró, me dio de vuelta. No alcanzó a volcar, porque yo voy despacio. Claro. Pero él pasó como venía. ¿Terminaron con algunos golpes usted o su señor? No, 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 gracias a Dios nada. La impotencia y la bronca de arruinarle la salida. Exactamente. La salida y el vehículo, no solo la salida. ¿El chico qué le decía? El chico tiene una borrachera de mil, que él tenía que pasar, que no me vio y bueno, si no me vio, es un auto parado, tenés que parar. Por algo paró el otro. Nos dijeron unos chicos en moto que viven acá en la otra cuadra, que vienen llantas de dos cuadras que venían con la red en llanta y que pasaban todas las esquinas así, como pasó esta también. ¿Y a usted particularmente cuando se bajó del auto, le escondió el taquímetro o la luz de taxi? Sacó la luz del taxi y la guardó en el baúl. O sea, para allá, porque de acá se quiso ir para allá, había un hombre conocido acá y si no te hagas el problema que yo lo sigo, si se va, pero no, se ve que no podía seguir, paró allá y sacó las balizas del taxi y las sacó y las guardó en el baúl. Nada más.